Un día como hoy es recuperada una pintura, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Gioconda. Un día es como hoy de diciembre de 1913. En el Museo de Louvre había sido robada por un carpintero italiano el 21 de agosto de 1911. Dos años después es recuperada. Es la obra maestra más famosa del mundo. Tenía planeado el que se llevó el cuadro Vicenzo Perugia negociarla después de tenerla guardada escondida. Y no pues fue denunciado porque es una obra imposible de comerciar. Y luego alegó que lo que quería era que regresara a su patria porque estaba en una ajena. ¿Cómo se va? ¿Quién iba a comprarla que no fuera para mantenerla también oculta y regodearse mirando, contemplando aquella obra de arte a solas? Sin embargo, durante el tiempo ausente sirvió para que muchos hicieran copias falsas y también las metieran a un negocio más sucio que la noche. Hay parte de una teoría que un argentino que se dedicaba a hacer copias falsas le dijo que la robara. La robó y en el transcurso vendió las copias como originales. Parece que sí se vendieron tres, dicen algunas crónicas. Y que nunca más se volvió a comunicar con este carpintero como para que la dejara ahí guardada. Pero era tan poco importante cuando la robaron que tardaron un día en darse cuenta que faltaba. No era la obra que conocemos hoy. Si no es por el robo, quizá nunca lo hubiera sido. Se la robaron y un día después alguien dijo, oigan, ¿qué pasa aquí? ¿La monita dónde quedó? Y fue cuando empezó a tener mucho éxito. La gente iba a ver el espacio vacío. Bueno, la Mona Lisa es considerada la pintura más famosa del mundo. Pocas obras han pasado por tanto escrutinio y estudio. Y tiene varias razones que la hacen tan famosa. Primero hay varios libros y películas y hasta música creada al propósito. Pero el realismo extremo de Leonardo, al usar métodos matemáticos para crear las proporciones humanas. La técnica de esfumato, que también transmite un realismo muy avanzado para su época. La revolución que generó en las dimensiones y formas de retratar, considerada la base de todos los retratos occidentales. Y la suma de los misterios de la pintura, desde la identidad de la modelo, hasta el porqué Leonardo, nunca entregó el encargo. La llevó siempre consigo. Había sido, fue pintada por encargo. Yocondo. Y hay dos. Y marido. Además hay dos, una en lienzo y otra en madera. Y la de lienzo no saben si la hizo también Leonardo o uno de sus alumnos. La postura deriva en la pirámide, usada para representar a las madonas sentadas. Es decir, se trata de una geometrización triangular. Sus manos cruzadas forman la base de la forma piramidal. La luz aplicada al pecho y al cuello es la misma que aplicada en las manos. El centro del cuadro es el pecho de la mujer, que está alineado con el ojo izquierdo y los dedos de la mano derecha. Esto acentúa la presencia del personaje en la composición. El brazo izquierdo está cómodamente apoyado en el brazo de un sillón y está cruzado por el brazo derecho. La posición junto con el sillón transmite una distancia entre ella y el espectador. Otro dato es que la cabeza está cubierta por un velo que simboliza la castidad. Frecuentemente en los retratos de una esposa famosa, también se atribuye el uso de este tipo de velo a mujeres embarazadas o en periodo posparto. No presenta joyas ni signos particulares, ostentación económica o de poder. El rostro no tiene cejas. La expresión de la mujer en el cuadro es enigmática o ambigua. Esto se debe a que la mirada, el cuerpo y las manos están dirigidas a ángulos sutilmente diferentes sumado a la ilusión que crea la técnica de esfumato. El paisaje de fondo muestra desequilibrio, ya que crea la ilusión de un paisaje que se divide en dos. Sin embargo, no existe una continuidad entre ambos. Pareciera que no hubiera correspondencia en términos de alturas y líneas. Hay muchos detalles que son muy singulares, que estudiados a fondo, representan cada uno un misterio. Caramba, con ganas de tener en casa la Mona Lisa para observar todo lo que acabo de escuchar y que pues a uno de neófito le pase inadvertido. Vienen las cajetillas de cerillos. Sí, pues yo no fumo y no las... Vaya a comprar los abarrotes y le dan calendario a las tintorerías y todo eso. Y con la Mona Lisa. En la pollería. Datos interesantes del paisaje también. Sí. Se ve que estudió cuidadosamente un paisaje. Y le puso los árboles, las vaquitas, todo lo que debería tener un paisaje. Entonces ella está en el campo, no necesariamente un rancho o algo así, sino el campo abierto. Y la sonrisa dice que viene porque le dijeron que iba a ser pintada por el pintor más famoso del mundo y que la iba a inmortalizar. Entonces que se sentó y la sonrisa que uno le ve es esa sonrisa de escéptica. Escéptica. Pero también se decía que podría haber sido el rostro un tipo de autorretrato de Leonardo da Vinci en facha de mujer, en forma de mujer. Entonces tiene muchos mitos alrededor, muchos mitos. No sé si se sabe quién era. Si hay un personaje histórico que coincide con ella, entonces no hay por qué dudar eso. El impacto de ese cuadro fue impresionante. Y fue llevada en un viaje trasatlántico con el seguro más alto que se haya suscrito entonces. Me faltó un detallito de ese cuadro, el más famoso del mundo. ¿Alguien lo tuvo en su recámara? Es poco sabido. La Mona Lisa ha permanecido en el Museo de Louvre hasta hoy, excepto por tres interrupciones. La primera cuando Napoleón, durante su gobierno, le llevó a su alcoba. Desde el año 1900 hasta 1804. Desde 1800 hasta 1804. La segunda cuando fue robada del museo. Desde 1911 hasta su devolución en 1914. La tercera durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso a resguardo en un castillo y luego en una abadía. Y finalmente cuando atravesó el mar y llegó hasta los Estados Unidos. La Feria Mundial de 64 en Nueva York, donde pude verla, junto con muchas otras maravillas. ¡Qué fortuna para ti!